Pero sobre todo aquí pone Y sí, tuve el privilegio de estar ahí ¿El privilegio? O sea, es preferible a veces mejor mantenerte en silencio Porque estás hablando de la pérdida de un hijo Hay que tener cuidado con las palabras Dios nos libre de estar en la carroña como ella Mary Claire Harp desató la polémica en medio del dolor que embarga la familia Figueroa Ahora las redes la funden Pues señalan que se aprovechó del momento Para transmitir en vivo desde el lugar donde era velado los restos del cantante Revelando algunos detalles muy íntimos de ese peli La conductora de banda Max fue tachada de amarillista Por realizar el live a pesar de que Maribel Guardia Había pedido privacidad por el duro momento que estaba atravesando Por el fallecimiento de su único hijo Periodistas del espectáculo como Gustavo Adolfo Infante Alex Caffey y Ana María Alvarado la criticaron E incluso fue llamada carroñera Pues dicen se aprovechó de la situación Ante los comentarios de sus colegas Mary Claire aclaró que nunca grabó nada del funeral Y que lo único que compartió con su programa durante la transmisión Fueron detalles que la familia le autorizó compartir Claro que su explicación no fue de mucho Pues el público no la baja de aprovechada Ni le importó el dolor ajeno Quedando bien con la empresa ¡Qué vergüenza! Otra aprovechándose del dolor ajeno Son solo unos de los miles de comentarios que circulan en redes sociales Para muchos la actitud de Mary Claire no es de una persona con ética moral Y aunque se defendió, una persona cercana a la familia la desmintió Ella puede seguir diciendo que sí para mitigar las críticas Ya que nadie va a ir a preguntarle directamente a Maribel ahora Mary Claire dio detalles muy íntimos antes que Maribel Como el ambiente que se vive adentro de la casa El estado emocional de la actriz Y lo más importante Su decisión de cremar los restos sin tener funeral Detalles que después Maribel Guardia compartió a los medios públicos Además habla del menor que dejó Julián Y como si no fuera suficiente También resaltó que no todos tuvieron acceso al funeral privado ¡Sorprendente! La gran oportunidad concedida por ir con José Manuel Figueroa Hermano de Julián, quien también estuvo presente Recordemos la insinuación que hizo de Maribel Maribel no es mi mamá, así como Julián no es hijo de Tere Y así como Maribel hizo grandes películas Con Rafael Inclán, con Alfonso Salles En la época de las ficheras, ¿no? Mi madre en esa época se estaba educando como maestra de lenguas Pero Maribel, una dama íntegra, congruente y de temple Lo recibió, pues reconocía el amor que tenía Julián por su hermano mayor Llegó José Manuel, pues lo vi y le dije Bienvenido, esta es tu casa Julián siempre lo quiso Siempre habló bien de él, siempre lo defendió Fue tal el celo de Maribel y de su nuera Imelda Garza Por mantener la intimidad del sepelio Que negó el acceso, incluso algunas de sus amigas Como Lorena Herrera y Adira Carrillo ¿Qué imprudencia de la señora que mandaron a cubrir la nota? No tienen vergüenza Sele en los comentarios de Banda Max La periodista de Sede del Sol, Ana María Alvarado Aseguró que ella en el lugar de Marie Claire Hubiera preferido perder la nota A divulgar información privada ¿Y tú qué opinas? ¿Qué harías en una situación igual? Respóndenos en los comentarios No te vayas sin antes ver el mensaje Que dejó el padrastro a Julián Figueroa en redes sociales En el siguiente video, todos los detalles No te vayas sin antes ver el mensaje No te vayas sin antes ver el mensaje No te vayas sin antes ver el mensaje